¡Hola! ¡Hola! Me siento ingrata porque te alejas de mí Me siento ingrata porque te alejas de mí ¡Hola! A la onda de la mañana cantaba mi corazón Me grita ingrata porque te alejas de mí Me grita ingrata porque te alejas de mí ¡Zapatito! ¡Zapatito pero todo sentado! ¡Salud! Salud a todos, a todos los potosinos, a todos los bolivianos Donde se encuentran, les saludamos de aquí desde Lanzarote, España Aquí estamos con dos artistas bolivianos que viven aquí en Lanzarote ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por su aplauso extraordinario! ¡Gracias! 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 ¡Buenos acogos! ¡Viva Lanzarote! ¡Viva los potosinos! ¡Oh!